...dejamos con ustedes la plaza y su trío Los Musicales. No me queda más, no me perderé con la misma de mis cosas. No me queda más, no me aguantar, no me aguantar, no me aguantar, no me descargar. No me queda más, si tú crees eso no sería una imposibilidad. No me queda más, no me queda más, no me dicen que el mundo no pasó. Es el marzo y ese recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, de que mi vida, de que nada es bonito. Y aún guardaba mi ilusión, me ha ribechado el corazón, mi corazón no olvide verte como a mi amor. Y aún de mi vida enamorado, totalmente equivocado, no me importa. No me queda más, no me queda más, no me queda más. Que siempre por renuncias para mí Fue la mamá de Dios Yo quería una esperanza En el fondo de mi alma En el mío te quedabas conmigo Aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón volvía a quedarme como a mi lado Y aunque vivía enamorado Y totalmente equivocado No me importa Esto sí fue el amor Que fue el animal, pero más rico El más sincero Aunque siempre por renuncias para mí Fue lo más bello